Hola, muy buenas a todos seguidores y seguidoras de Sport Cartagena. Os doy la bienvenida de nuevo a otra tertulia online de este medio. Hoy, al día 10 de septiembre, tenemos la última tertulia previa al debut del equipo alvinegro en esta liga Smart Bank, en segunda división. Recuerden, el domingo a las 12 de la mañana al final se disputará ese encuentro frente al Oviedo, en el Tartiere. Y bueno, antes de meternos de lleno en todo esto, vamos a presentar ya a nuestros protagonistas de hoy. Así que nada, vamos a comenzar por el gran Fran de Paula, ya un conocido por aquí. Fran, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, ya te he presentado varias veces, pero ex presidente del FC Cartagena en 2010 y 2014, actual director de las instalaciones deportivas de Pinaltar Arena y un buen amigo de este medio, Fran. Encantado de volver a tenerte aquí. Igualmente y sobre todo puedes compartir tertulia con vosotros esta tarde y con dos buenos amigos. Así que nada, espero que a la gente le guste, que debe sí y sobre todo que podamos arreglar el mundo futbolístico en la semana que entra para que el Cartagena por fin pueda debutar en esa Liga Smart Bank. Creo que es algo que estamos deseando todos y que menos mal que conseguimos esta parte de la segunda división B y este es el mejor momento para probarlo. Bueno, esperemos que hayamos llegado para quedarnos, Fran. Ahora hablaremos de eso. Para acompañarle tenemos, por ejemplo, a Juan Moreno Boluda. Ha sido entrenador de varios equipos de la zona en tercera. Bueno, también jugadores tanto en Cartagena como Real Murcia. Y bueno, de entrenador en tercera, pues equipos de aquí de la zona como La Unión, Cartagena es el último, La Esperanza cuando estaba en tercera. Es decir, bueno, no lo quiero decir yo, Juan, pero eres todo un experimentado ya. Estás en todo. Bueno, buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente. Después de pasar de jugador, pues iniciamos el tema del banquillo, que era fácil. Y bueno, como tú has comentado, generalmente podemos estar en diferentes equipos y ahí estamos en la lucha diaria para intentar, bueno, pues a ver si nos podemos hacer un hueco. A resaltar, que no te lo he dicho, el ascenso hace dos años, creo, con el Cartagena FC. ¿Puede ser? Sí, efectivamente. La verdad que fue, pues, un ascenso que estábamos buscando desde hacía tiempo, que, bueno, digamos, una situación complicada y, bueno, de la casa a los jugadores y al club, pues fuimos capaces de, en el centenario, pues, ascender a la tercera división y, por lo tanto, yo, bueno, pues, que de momento, pues, se han mantenido en esa categoría, en mi comínimo, de estar en un historio como es el Cartagena. De preferente a tercera, lo ascendiste. Y ahora no tienen, ahora no ejercen, ¿no?, de como entrenador actualmente. No, el año pasado, bueno, dejé de, me cesaron, dejé de ejercer noviembre y, bueno, a partir de ahí, pues, me salieron, no pude entrenar, me salieron ofertas, pues, no pude entrenar, damos, pues, el reglamento. Y este año, pues, tuve un par de ofertas, una de terceras, de preferente, pero, bueno, no vi conveniente. Y, aparte, también, pues, el tema de la pandemia, pues, también me ha frenado mucho las normas que tengo en las empresas, de estar el diario entrenando con jugadores, también, pues, mucho más riesgo de lo natural, no, porque tampoco me interesaba lo que es la oferta. Y, bueno, pues, ahora estamos ahí, vamos a ser capaces de poder fútbol en vivo, que no sé cómo se va a desarrollar el tema de la pandemia, del COVID-19, y esperemos que se desarrolle de mejor manera para poder asistir a dichos partidos. Y nosotros esperemos también volverte a ver por algún banquillo que otro, bueno, porque sería un gusto. Muchas gracias. Y ya terminamos con el último, pero no por ello menos importante. No me mire así, José Manuel. Estamos con José Manuel Cascales, locutor, veterano, experto en radiomarca, uno de los que más experiencia tiene y de los que más conocen el deporte regional, y eso lo vais a comprobar vosotros mismos en unos segunditos. Cartagenero, también el deporte cartagenero. Y, además, amante del balonmano, pero hoy, lo siento, Cascales, vamos a hablar de fútbol. Muy buenas. Creo que te has pasado, como se suele decir en términos coloquiales, unos cuantos pueblos. Yo soy uno más. Lo que sí que tengo que decir es que me siento muy honrado de estar aquí en Sport Cartagena y de ser un cartagenero más, porque sabes que yo soy de los pocos que dijo en su momento que el Cartagena, cuando estuvo en la Liga del Fútbol Profesional, era el primer equipo de la región de Murcia y ahora es el primer equipo de la región de Murcia, siempre en el aspecto deportivo, porque sabes tú que cada vez que dices cualquier cosa, generas la polémica correspondiente y sin generar ese tipo de fricción ni de confrontación con el gran Real Murcia histórico, ahora mismo el Cartagena, el FC Cartagena, es el máximo exponente del fútbol de la región de Murcia. Por lo tanto, me parece que deberíamos remar todos en la misma dirección y darle más importancia a la pretemporada que ha hecho el FC Cartagena y arrimar el hombro a nuestra ciudad de Cartagena, a los cartageneros. Es que si no entonces estamos en el dividir y vencerás. El ascenso del FC Cartagena parece como si hubiese sido un aperitivo, una cosa de pasada en absoluto. Es muy meritorio estar en la Liga del Fútbol Profesional, que hemos hablado antes tú y yo de la previa, en ese precalentamiento que le decía a Fran, que es muy complicado estar en la Liga del Fútbol Profesional y lo ha conseguido por segunda vez en escasos años el FC Cartagena. Ahora ya hablaremos de todo lo que supone esto, para que la gente no se ponga nerviosa, que tenga paciencia, porque esto no acaba ni de comenzar y ya hay críticas al entrenador. Tranquilo, que no se ponga la gente nerviosa. Bueno, bueno, bueno. Esto no ha comenzado todavía. Ya, no te metas en el fregado, Cascales, que nos íbamos de lleno ya, directo. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, faltan tres días, tres días ya para este debut. Parece que fue ayer cuando ascendió el Cartagena allí en la Rosaleda. Pues mira, faltan tres días ya para esa vuelta, para el sueño, como bien llamábamos, del FC Cartagena, de estas vueltas a la División de Plata, durante más de una década buscándola. Y es que la pregunta, la primera pregunta os la voy a decir así. Quitando entrenador, quitando plantilla, quedan tres días para esa vuelta, por fin, del Cartagena. Por ejemplo, Fran, ¿qué te dice a ti este momento, después de diez años esperando esa vuelta? Bueno, pues intentar... A ver, ¿cómo te lo diría? Yo siempre tiendo a utilizar una frase, que también a lo mejor está muy usada, pero es la de cuanto más trabajo, más suerte tengo. Lógicamente en el fútbol es más complicado, pero sí que después de habernos recuperado de cierto parapalos, primero deportivamente hablando y después también a nivel de club, creo que es algo que he merecido, pero que también ha sido muy buscado. No ha sido una campaña excepcional, con todos los respetos comparándola, por ejemplo, con el Teclano o con la Peña, deportiva de Santa Eulalia, que hacen un buen año y luego, pues, lógicamente lo que tienen que hacer es consolidar el proyecto. El Cartagena ha estado luchando primero por sobrevivir y después asentando un proyecto que se materializó en varios play-offs, incluso en el tan recordado ascenso fallido en Majadahonda. Entonces es algo que al final el Cartagena, el club, la ciudad, las empresas que cada vez han ido aportando más y apoyando más al club, han ido buscando durante tanto tiempo. Entonces es algo que al final te reconforta por saber que has estudiado para el examen, a lo mejor no aprobaste la primera o la segunda, pero que conseguiste aprobar quizás en el momento más difícil y el más importante. Creo que todavía no somos, a lo mejor yo, personalmente conscientes de que la Liga empieza el domingo porque es lógicamente un año muy atípico, porque hemos visto escasos partidos de fútbol, porque los estadios están vacíos y lo único que hemos podido todavía ver así, al margen del play-off, que fue realmente solo un partido y luego la prórroga de los penaltis. Hemos visto, pues sí, la Champions League, hemos visto el final de Liga, los play-offs y como aquel que dice, y lo digo también porque los he tenido aquí y vuelven aquí hace tres semanas escasos. Estaba aquí el Elche luchando por el ascenso y ahora está otra vez aquí el Elche, en el día de la marmota fútbolístico, haciendo una plantilla nueva para jugar en primera división. Yo creo que hasta que el balón nos ruede y escuchemos a los comentaristas de los canales de la Liga y veamos la repercusión que tiene que Cartagena haya estado en segunda división, no vamos a ser realmente conscientes de que hemos llegado de un estadio que aunque esté vacío, con jugadores mucho más reconocibles y a partir de ese momento será cuando empecemos a valorar. Y como el fútbol, y lógicamente nuestros amigos y compañeros de la tertulia también lo saben por mucha experiencia, no tiene memoria, esa euforia pues luego se irá dirigiendo o a la frustración o al optimismo desmedido, que es a lo que tendemos, no solo en Cartagena, yo creo que en general en todo el fútbol, muchas veces decimos, no es que la afición de Cartagena es distinta, yo creo que las aficiones son bastante parecidas en muchos casos, pero lo importante es que volvamos a ver al Cartagena en fútbol profesional, la repercusión que va a tener la ciudad, el club en todos los sentidos en esta temporada, ver el escudo de la liga en el brazo de nuestros jugadores, ver números que son como los que estamos acostumbrados a ver en la tele y creo que a partir de ahí seremos conscientes un poco de lo que hemos conseguido. Y lo importante, no perder rápidamente lo que tanto nos ha costado recuperar. Eso es lo que a muchos, muchos cartageneristas casi, casi que le da miedo empezar la liga, porque es que tanto nos ha costado llegar aquí, que en un año se juegue todo otra vez, a muchos nos pone nerviosos, me incluyo. Juan Moreno, ¿qué opinas? ¿Qué sientes con esta vuelta de Cartagena? La verdad, pues siento muchísima ilusión, ¿no? Como anteriormente ha comentado Fran, bueno, que lo sabe perfectamente, y lo ha resumido perfectamente. No podemos olvidar que hay un trabajo de la Junta Directiva, del club, de la afición, de empresas, que durante varios años, que por diferentes motivos, pues no se consiguió la ascenso, porque todo el mundo sabemos que la segunda edición B es una liga complicada, porque a pesar de quedar primero o estar en la disputa del play-off, luego viene lo que es el play-off, y al final no solamente puede ascender uno, y luego, bueno, pues siempre viene, pues cuando ha conseguido el ascenso, pues siempre viene, pues bueno, ese año, pues un poco complicado, difícil, pero lo que Cartagena es un capaz, pues de mantener ese estatus, de hacer una buena plantilla, de estar acompañado con una buena afición, y ahora, como ha dicho Fran, lo que tenemos que hacer es, o valorar el esfuerzo que ha hecho, los años que hemos estado en su segunda división, y que ahora volvemos a la segunda división, que será una liga profesional, que es un paso muy importante, donde estamos que disfrutar, tanto el club, como los jugadores, como la club de afición, y respaldar a este proyecto, que no sea fácil mantenernos, pero que seguro, que con ilusión, con trabajo, se va a conseguir el ascenso, y por qué no, a cuotas mayores, ¿no? Pero bueno, todo eso con mucha paciencia y ilusión. Pues sí, hombre, es con fuerza y ilusión, es como también deberían hacerlo los jugadores y todo el cuerpo técnico, y seguro que sí, para afrontar esta vuelta a segunda división. Y ya, por último, Cascales, que aunque ya hayamos hablado de este tema, ¿qué te hace a ti esta vuelta del Cartagena a segunda división, al fútbol profesional? Yo coincido con Fran y también con Juan Moreno, aunque tú hablabas de miedo, pero miedo, ¿por qué? Nervios, ¿por qué? La vida, los que hemos estudiado esto de la Universidad de la Vida, sabemos que esto es de valientes, y hay que afrontar las cosas con orgullo y con lo que ha comentado Fran, ese escudo que va a estar en la Liga del Fútbol Profesional. Repito lo que he dicho al principio, creo que todavía las personas de a pie, ya no solamente los aficionados, sino los ciudadanos de la región de Murcia, no se han dado cuenta del paso tan excepcional que ha dado esta institución que se va a codear con los mejores equipos del fútbol en España. La segunda división, como tú muy bien me decías, y coincido con Facheta, nada tiene que ver con la segunda división de la antigua usanza. Es una segunda división muy, muy cercana a la primera. Son hasta 10 y 12 equipos candidatos al ascenso, con plantillas muy competitivas. El FC Cartagena ha estado pendiente de muchísimas incorporaciones. Hasta hace bien poco estaba jugando esa eliminatoria directa por el ascenso. Los tiempos se han acortado, la pandemia del COVID, la típica pretemporada. La plantilla estaba aún por confeccionar. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en que agilicen todo eso, porque si nos metemos en la temporada como si fuera una pretemporada, mal vamos. Ahí no es igual planificar en segunda B que en la liga del fútbol profesional, donde si te despistas te cogen los fichajes inmediatamente, se adelantan a ti. Pero, repito, debe estar tranquila la afición. Esto va a comenzar ahora. El Real Oviedo, vosotros habéis visto la plantilla que tiene el Oviedo, el histórico Oviedo, un plantillón, una plantilla que ha optado en más de una temporada por el ascenso y que se ha quedado en la liga, en la categoría de plata. O sea que, tranquilidad, como digo yo, y buenos alimentos. Un Cartagena, el Cascales, que antes lo hemos hablado, solo dos empates 17 derrotas en las últimas nueve visitas. Pero es que hace 32 años que el Cartagena no visita al Carlos Tartiere. Es decir, por si la vuelta iba a ser atípica, pues todavía más volviendo a un campo como es el Carlos Tartiere, un histórico con unos números que, bueno, pues no nos son muy favorables, pero para afrontarlo con ilusión, como bien decías, ¿no? Hombre, por supuesto. Y además coincidirán los contertulios que esta pretemporada ha sido muy extraña. Normalmente una pretemporada al uso, una temporada normal, está alrededor de los 10 partidos en adelante. La historia no es favorable para el domingo, pero bueno, al fin y al cabo, después de la pretemporada que ha sido Cartagena, que según los resultados no han sido positivos, yo creo que lo más positivo va a ser que el presidente del domingo vaya a ganar. Y al fin y al cabo son 11 contra 11, que es un factor muy importante en ese campo que siempre es difícil con toda su historia en la afición y que, bueno, desgraciadamente, comillas, dado la situación va a ser un estadio vacío y yo creo que, bueno, que Cartagena va a afrontar el partido con muchas garantías y, bueno, aunque sabíamos que por presupuesto, por historia, históricamente es superior al Cartagena, al fin y al cabo, las fuerzas, con humildad, con trabajo, con compromiso, que no lo dudo, con ilusión, se va a igualar muchísimo dentro del juego y esperamos por lo mejor y a Cartagena para intentar recibir luego la semana siguiente al esporte. Frank, tú has visto al Cartagena en acción en directo. ¿Qué te crea este partido? ¿Cómo crees que se le dará? A ver, primero pienso que, incluso a nivel futbolístico, hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta, pero igual no tanto, ¿vale? Sobre todo, pues, con la situación actual de la plantilla y sabiendo que todavía queda, pues, casi más de tres semanas para que se puedan hacer fichajes y dar salidas, creo que no solo el Cartagena, sino que hay muchos equipos que, si comparamos la alineación de la primera jornada de este fin de semana y la que alineé en la segunda semana de octubre, van a ser equipos totalmente distintos. como decía José Manuel, hay que tener también tranquilidad, pero saber que no se nos puede escapar el carro ni a nosotros en ningún equipo de la primera jornada. Que te des cuenta después de seis, siete jornadas que por estar esperando pues a lo mejor empiezas con una diferencia que luego es muy difícil de recuperar sabiendo que la segunda es una línea muy competitiva y muy larga. Creo que el Oviedo es un buen ejemplo para que el Cartagena pueda verse a sí mismo en un futuro. El Oviedo es cierto que ahora está con un proyecto más o menos asentado en segunda división, pero no hay que olvidar que al Oviedo, igual que al Castellón que ha vuelto, le costó muchísimo recuperar la categoría una vez que la perdieron y sobre todo, a diferencia nuestra, que llegaron a bajar la tercera división y año tras año, play-off tras play-off, no lo conseguían. Subieron la segunda vez, se quitaron un poco el tapón y a partir de ahí pues bueno, consiguieron el ascenso y vemos un Oviedo que está intentando consolidar un proyecto en segunda división porque como yo también intento decir, yo prefiero firmar ahora mismo, al igual peco de ser muy poco optimista, asegurar diseño en segunda división, para mí igual es una tontería, pero el Oviedo es un equipo que está ahí año tras año haciendo su plantilla, durante el momento de la temporada va quizás a lo mejor melodeando las posiciones de abajo más de lo que deberían, pero consiguen permanecer y un año va a pitar. Si consiguen establecer ese proyecto un año va a pitar y cuando pita es meterte en el playoff, un playoff que cuando estuvimos en segunda división no existía lamentablemente porque si no pues habríamos jugado uno. Y el Castellón igual con lo que le ha costado recuperar la categoría y por más especial que tiene detrás pues lo que tendrá será intentar consolidar un proyecto. No podemos pretender siendo también un poco realistas el poder estar arriba desde el principio. La afición tiene que ser exigente siempre con el rendimiento de esos jugadores pero también tenemos que saber dónde estamos. La segunda división contra el cartagenalismo no tiene nada que ver con la segunda división que se encontró hace unos años partiendo de las propias condiciones que hay a través de la liga. Topes salariales, los ratios, las auditorías y ahora tienen lo que tienen y ahora es cuando el cartagenalismo tiene de verdad que consolidar el proyecto y el Oviedo es un buen modelo para poder fijarnos. Es decir, oye, vamos a intentar consolidar el proyecto en segunda división que un año va a pitar igual que cuanto más años se ha jugado playoff en segunda vez más opciones han tenido que volver a segunda división. Y ese para mí quizás es el ejemplo del domingo un partido descafeinado sin lugar a dudas porque no va a haber público quizás eso fuera de casa te dé mucha más posibilidad, igual que el cartagena lo tendrá en contra cuando reciba el Sporting de Gijón en un estadio que no han pisado la mitad de los jugadores que tienen la plantilla. También tenemos que saberlo que los jugadores están aquí entrenando en San Pedro del Pinatac y al Cartagena han bajado al business a hacerse la foto. Vaya, pues sí, dato curioso ahora que te pone a decirlo. Un buen sitio, el business, un gran sitio. Efectivamente, lo han visto, pero el campo, bueno, es imposible que lo tocaran porque se ha terminado de poner hoy. A menos de que se pusieran a jugar en tierra, pero sí. Efectivamente, entonces, bueno, también yo creo que para empezar es un buen partido para el Cartagena. Creo que es un partido de los que teóricamente puede ser asequible para rascar algo. Hay que volverse loco. Claro, obviamente. A ver, el Cartagena, en mi opinión, tiene que, yo creo que ellos lo saben, pero la afición no es realmente consciente de que somos un equipo recién ascendido, que estamos varios años acostumbrados a ganar siempre, ¿no? Por estar siempre manteniéndonos por la parte de arriba, que somos muy exigentes y, claro, llegamos a segunda división y parece que tenemos que quedar arriba otra vez. Como bien decía Cascales, del décimo para arriba es una auténtica locura de los equipos que nos vamos a encontrar. Es decir, de equipos seguramente de primera división, históricos y con plantillas increíbles, nombrando, por ejemplo, al español, que, bueno, increíble. Hablando de este Oviedo, el Oviedo, le ha ido un poco mejor que a nosotros la pretemporada, le ha ido un poco mejor, un poquito nada más. Tres empates y una victoria. Dos de los empates fueron contra equipos de primera división como el Celta de Vigo y el Atlético de Bilbao. Y la victoria ha sido en su último, en el cuarto, que han podido disputar. Bueno, ahí quería yo incidir también un poquito, ¿no?, para preguntaros si son partidos de pretemporada, vamos a tenerlo en cuenta, el Cartagena ha perdido todo, pero dando buena imagen, Frank, eso también es otro punto a ver. ¿Te quedas con la buena imagen o te quedas con el resultado? Con ninguna de las dos. Creo que la pretemporada es para que el entrenador y el cuerpo técnico vayan, para eso también está Juan, que es el experto y lo he vivido en los dos planos, ¿no?, como jugador y luego como preparador, como entrenador. Creo que simplemente es para que se acumulen minutos, para que ahora, como se estila, pues se vayan repartiendo las cargas, para que tú lleves al jugador el estado de forma en el que quieres que arranque. Lógicamente, pues tendrás que ensayar cosas y tendrás que intentar dar la mejor de las imágenes, pero no creo que ni el resultado ni la forma de jugar creo que sean significativas, porque lo que entiendo que quieren buscar es mecanizar ciertos movimientos, el adaptar lo que el entrenador quiere de esos jugadores para cuando llegue el momento de verdad que eso se pueda ver de una forma más o menos controlada, el intentar que los experimentos sean ahora. Yo me acuerdo de la pretemporada que también viví muy cerca del equipo, creo que cuando el equipo recién ascendía a segunda división y no se ganó ningún partido y esa pretemporada no era condicionada por enfrentamientos con equipos de primera y segunda y no se ganó ningún partido y había críticas antes de empezar, es que no ganamos a nadie, luego llegó la temporada del primer partido de liga y ganamos 0-1 en Girona, igual que el segundo año repasando los resultados hoy veíamos que el primer partido ganamos fuera en el campo del Jerez 1-4 y ese año fue el que terminamos diciendo Juan Ignacio dimisión por empatar con 1-2 menos contra el Girona también creo que en casa, entonces es que es todo tan largo y hay que tener un poco de memoria y todos querremos ganar, pero para mí la pretemporada cuenta ¿para qué? para que no se haya lesionado a nadie lo primero que hago cuando termino un partido sea de quien sea aquí lo primero que pregunto al entrenador o al preparador físico es ¿pero se ha lesionado alguno? porque eso es lo peor que le puede pasar a un jugador o a un club durante la pretemporada el resto para mí no tiene realmente mucho valor Juan Sí, efectivamente la verdad que bueno hay que diferenciar dos facetas una como entrenador es decir que bueno está claro que como dice la palabra pretemporada es el trabajo que se hace previo a cuando se inicia la liga y como ha dicho Frank pues prácticamente lo que busca el entrenador bueno pues que un grupo nuevo se incorpora gente nueva adaptarse a la categoría que es filosofía y luego pues la pretemporada es importante en momentos puntuales en cuanto a los resultados por lo que ya no quieras por la afición pues la ilusión al rector, etcétera y bueno la gente que puede ser dudosa pues se puede hacer socio pero luego al fin y al cabo el entrenador lo que busca es el nivel óptimo el trabajar prácticamente prácticamente prepararlo ese grupo luego hay muchísimas cargas durante la semana me podría decir incluidos los partidos amistosos y al fin y al cabo lo que busca el entrenador como ha dicho Frank es que no hayan lesiones que debe ser mejor el nivel óptimo para la competición y que el domingo pues va a extender la mejor manera posible y sacar las mejores conclusiones de los once que ha sacado en diferentes partidos para sacar a la gente más competitiva y que nos pueda dar un resultado positivo al fin y al cabo la pretemporada es para sacar conclusiones positivas conocer mejor al jugador y luego a nivel táctico técnico pues que vayan pues conociéndose y bueno y que ese fútbol que quiera hacer el entrenador de fútbol combinativo etcétera que se puede llevar de la mejor manera posible Juan y también supongo que para intentar hacer grupos ¿no? en equipos como el Cartagena esta temporada que ha incorporado casi a la mitad nuevo que no se han visto no han jugado nunca juntos una pretemporada puede servir para condicionarlo darle la bienvenida que se conozcan es fundamental yo siempre he dicho que encima del jugador a nivel técnico de las cuales que tenga importante es el grupo y el jugador lo que debe intentar es conocer al compañero que esté involucrado en el proyecto en el club que estén todos arropados y que sean competitivos y que hay un ambiente sano yo creo que es el jugador el vistuario es fundamental y además en un club como el nuestro acaba de caracterizar en la liga profesional eso va a ser otro punto más que nos va a dar un plus a la cualidad las cualidades que tienen los jugadores a trabajo táctico y técnico y junto a la afición yo creo que si se une todo se consideran objetivos más importantes ojalá ojalá que sea así todo Cascales ¿qué opinas sobre esta pretemporada? ¿te quedas con resultados? ¿con sensaciones? ¿o sin nada? Mira Salva ya sabes que cuando uno va cumpliendo años se da cuenta de lo que tiene valor de lo que verdaderamente merece la pena y lo que tienes que dejarlo como paja y como algo superficial en el fútbol está todo inventado yo afortunadamente mi profesión son más de 40 años he estado rodeado de los mejores entrenadores de todos los tiempos pues fíjate Ladislao Kubala Antal Dunay tantos otros entrenadores que ha tenido Vicente Carlos Campillo en el Real Murcia el desaparecido Felipe Mesones y que decían todos estos entrenadores las preguntas siempre eran las mismas Mister la pretemporada ha estado muy mal la gente está nerviosa y decía pero vamos a ver oiga usted no sabe que existe una gran diferencia entre lo que es un profesional de los medios de comunicación y la afición y los profesionales que viven el día a día como son los entrenadores y como son los futbolistas no se puede mezclar una cosa con otra lo ha dicho claramente Fran y lo ha vivido el técnico Juan Moreno Boluda ellos son los que están conscientes de la realidad y de lo que pueden rendir sus jugadores y una cosa es la pretemporada que la debes tener de referencia y otra es la competición de la Liga del Fútbol Profesional que es una competición regular y que lo que tienes que estar es pendiente de no tener altibajos sino de mantener una línea totalmente equilibrada para permanecer en la Liga del Fútbol Profesional que ese es el objetivo permanecer en la segunda división en la Liga que hoy se llamará Smart y mañana se llamará como quieran pero que es una Liga muy cercana a la primera división ese es el máximo objetivo es lógico que la afición esté viendo los resultados pero es que los resultados no los ven los entrenadores en la pretemporada simplemente lo que hacen como dice Fran son pruebas y hoy sacan a de la bella que ha sido uno de los últimos fichajes y mañana a lo mejor tienen el banquillo a uno de los de los por ejemplo jurado que es titular indiscutible y que ha hecho una gran pretemporada entre otros así es que tenemos que ser muy reflexivos y mantener la calma esto no ha empezado y ¿quién no te dice que al Real Oviedo se le dé un susto y se le gane el partido en el Carlos Tartiere? si es que ningún equipo está preparado en la primera jornada ninguno es el momento óptimo para dar la sorpresa y ¿por qué no la puede dar el FC Cartagena? también es cierto que le queda todavía como dice Fran unas semanas para configurar toda la plantilla porque está sin hacer como se suele decir en nuestros términos en construcción tal cual está tal está así está así entonces claro como viene ibas diciendo estas críticas en pretemporada mucha gente ha sido la que por redes sociales se ha postulado ¿no? en contra del técnico Borja Jiménez el técnico que hace dos meses menos de dos meses era el que no había dado el ascenso el mejor el mejor técnico que pudo venir después de una temporada muy difícil en la que Munoa se despidió en enero en la que tienes que entrar con un grupo una plantilla de jugadores en la que tú ni has perfeccionado a tu gusto ni le has confeccionado a tu gusto que es que te lo has encontrado ahí y has conseguido el ascenso después de 10 años y de tanto esfuerzo bueno y encima viroteándolo porque claro hizo dos ascensos seguidos uno con Miranda y otro con Cartagena llega la pretemporada cuatro partidos en los que no se ganan y la afición se le echa encima el técnico cartagenista es que se ha convertido en la última hora en el principal foco de estas críticas y nada sobre todo la achacan por esta mala pretemporada y por la baja del ADI la baja del ADI ha hecho mucho daño a la afición y además que se la achaca que ha sido bueno decisión decisión de Borja eso es lo que se dice entonces parece que está cobrando palos por todas partes ahora mismo por tu parte ya sé Cascales que bueno lo acabas de decir que un entrenador no se puede matar en pretemporada ¿no? a esta altura bueno ni en pretemporada ni en la competición regular primero hay que mantener un gran respeto yo soy muy crítico yo soy muy crítico sobre todo en la temporada con entrenador y jugadores pero hay que ser consciente de donde se está y se está en un ascenso se está en una categoría donde se tiene que adaptar el equipo pero también se debe adaptar la afición la afición ahora vive a lo mejor un sueño y está todavía en la nube y tiene que despertar de inmediato para saber que se encuentra con un club donde no va a ser fácil esto no es la segunda división ve repito y no se puede a las primeras de cambio empezar a criticar por el hecho por el hecho simple del sentimiento el sentimiento está muy bien pero vamos a dejar al obrero trabajar todavía no ha comenzado esto tengamos un poquito de mesura y de tranquilidad como yo creo que que también son conscientes nuestros compañeros en la tertulia Fran de Paula y Juan Moreno Boluda digo yo no sé a lo mejor estoy equivocado ¿qué opinas de Fran? a ver por darle un poco de contexto también partimos de la base del Cartagena ha estado condicionado para jugar con equipos de primera y segunda división durante estas últimas semanas una pretemporada en la que ellos y lo digo porque me he encargado yo ellos me pasan las fechas y yo intento organizar lo mejor posible teniendo en cuenta todos los deseos de todos los equipos pero eso ya reducía ya no puedes empezar con el filial un día por la mañana y metes siete o ocho goles luego no juegas contra un tercero de división o un preferente no puedes elegir el nivel ni cómo se quiere escalar la exigencia de los partidos después que hemos jugado contra equipos como el Villarreal que es jugador de Europa League y si vemos los jugadores que tenían en el campo no en la plantilla en el campo pues también tenemos que reflexionar un poco porque los jugadores que tenía Cartagena pues acaban de empezar y equipos como el Villarreal en este caso venían de una pretemporada igualmente pero de un ritmo de competición distinto porque ellos terminaban la liga más o menos jugando de forma normal y perdona Frank y con todo y con eso el Cartagena hizo un partidazo claro que tú le trató al Villarreal Valencia Levante Leganés se me olvida alguno Tenerife Tenerife entre comillas las fechas en las que tú quieres jugar idealmente para manejar esa carga de trabajo pero luego el rival el rival ha venido impuesto y el primer partido es contra el Villarreal tipo Europa League con Paco Alcácer con Iborra con Parejo con Asenjo y el último y el último con el Valencia Club de Fútbol que también hizo un partido memorable el conjunto alvinegro porque el Valencia no lo tuvo nada fácil estamos en temporada por eso hay que contextualizar y sobre todo otra cosa importante que es este año creo recordar que ha sido el único año el primer año en el que la afición ha podido ver todos los partidos y los hemos visto por la tele porque cuando llegan aquí a Pinata de la Arena o anteriormente en La Manga no entraban todos ni iba todo el mundo la gente estaba en la playa y la gente pues luego leía las crónicas o escuchaba los programas de radio pero este año por la situación lógicamente que se está viviendo lo que intentamos también por nuestra parte fue intentar facilitar todo lo posible a los clubes y a la afición para que los partidos se pudieran televisar entonces claro no es lo mismo que tú vayas un día a ver un partido estés aquí en la grada de Pinata y te vayas coges sensaciones sí, hueles el césped estás al lado pero no vas a todos luego después vas de oídas y sobre todo ahora con las redes sociales pues te sumas a las corrientes que hay cada uno tiene su opinión lógicamente pero te unes a las corrientes pero es que este año hemos visto todo todos los partidos y había días que incluso lo hemos podido ver por tres canales distintos y es que Cartagena ha estado a la vez en Gol TV en el Bing La Liga y en otro canal entonces en el canal de La Liga en el otro entonces es como primero la repercusión que tiene eso y después que seamos un poco conscientes de que cuanta más información hay lógicamente más expuestos estamos a crítica pero que lo importante es que ahora ha sido que hay una cosa que subrayo porque te doy toda la razón cuando se ha televisado el partido por canales de prestigio nacional como es el caso de Gol Televisión los propios comentaristas estaban diciendo me sorprende este equipo recién ascendido el FC Cartagena lo bien plantado que está en el terreno de juego y plantándole cara a todo un equipo de primera división como es por ejemplo el Valencia o el propio Club Deportivo Tenerife el Leganés que se las vio y se las deseó para ganar el partido recién descendido de la categoría de primera división es decir que como tú muy bien dices se ha visto por primera vez en televisión y expertos que son ajenos a Cartagena vanagloriaban al conjunto de Borja Jiménez lo que quiere decir que las cosas se están haciendo bien por supuesto yo creo que el Cartagena es que juega un fútbol muy vistoso en mi opinión juega un fútbol muy vistoso algo que no te espera de un equipo recién ascendido de segunda división B que te plante un partido difícil que te controle la bola que te saque con los laterales largos que juegue ofensivo y que cree problemas realmente al equipo que se le ponga en frente ya sea un primera ya sea un recién descendido ya sea un equipo de media tabla lo hemos visto con Borja que juegue contra quien juegue en esta pretemporada por lo menos ha ido a lo mismo a tener balón posesión y a crear peligro no hemos oído un poco del tema pero Juan sobre estas críticas a los entrenadores en pretemporada tú tienes que tener una opinión vamos en primer lugar creo que es excesivo sinceramente por la crítica que lleva el entrenador puesto que bueno tú han empezado en lo que es la liga y bueno la verdad que la pretemporada se ha hecho una pretemporada difícil contra equipos de media división como habéis comentado y la verdad que la pretemporada que ha hecho pues es difícil de ganarle a estos equipos que se han enfrentado con clubes históricos y con unas plantillas muy competitivas y algunos incluso que pueden disputar posiblemente la Champions entonces tranquilidad luego las sensaciones que hemos visto por televisión han sido positivas del equipo que sabemos que posiblemente le falta un poco de gol arriba y tal que no se han materializado las ocasiones de gol y faltaría mejor algo más en aspecto ofensivo pero la salida del balón los carreros la propuesta que ha hecho el equipo es positiva ante equipos cualificados entonces entendemos que si sigue con esa propuesta y la segunda división que sabemos que hay muchísima igualdad que los primeros detalles van a ser fundamentales sino que posiblemente se puede dar una buena respuesta positiva con lo cual yo llamo aquí desde aquí pues a la tranquilidad que nosotros la afición digamos está ilusionados y que digamos arropar a este equipo y a este entrenador para intentar darle tranquilidad y que puedan conseguir los objetivos que queremos que primero la permanente después yo dirá no pero si empezamos ya con críticas destructivas con las redes sociales que tirando excesivamente tanto al cuerpo técnico como al entrenador yo creo que estamos nosotros mismos intentando desactivizar a este proyecto que yo creo que ahora mismo lo que necesita es tranquilidad eso es lo que yo quiero transmitir aquí también al final nos vamos a comer entre nosotros mismos Juan si es que eso es así los medios y la afición están para apoyar un dato muy importante y es que bueno el dato que tú has comentado también puede ser en contra entre comillas del entrenador que la decisión de Lavi no sabemos quién es el que ha tomado esa decisión pero es un jugador que bueno que ha sido pues si se puede decir la estrella que el año pasado tenía ofertas de equipos de primera y segunda división que lo renovaron que se quedó de aquí que bueno que ha marcado bastante goles en las dos temporales tres aquí y ahora pues bueno de una manera un poco bueno sé de los motivos tanto el Copoteno como la dirección deportiva pues parece ser que está más fuera que dentro y bueno eso que ya no quieras un jugador que se puede decir que la estrella del equipo pues también le puede perjudicar indirectamente Juan te lo voy a hacer te quedaba el Adi bueno yo la verdad que sinceramente yo me he quedado con ese jugador creo que tiene una propuesta interesante desequilibra creo que también desea jugar la liga profesional y va a estar mucho más motivado que la segunda B la segunda hay mucho más espacio y tejan jugar yo creo que es un jugador que puede aportar muchísimas cosas a Cartagena y por ello cuando Cartagena renovó dos años más y hizo el esfuerzo económico que hizo el club es porque creo que a nivel deportivo creo que es interesante no solamente para la segunda B sino también para la segunda A y bueno y yo voy más allá yo ahora mismo en Borja el entrenador yo entiendo que el club debe estar por encima de los entrenadores debe haber una dirección deportiva porque yo me voy a ir a Borja mañana se puede ir y realmente si el jugador es interesante para el club pues los entrenadores tenemos que adaptarnos a lo que hay a mí ya pasaba en Cartagena yo tenía otros jugadores bueno no había presupuesto y yo no estuve adaptada en tercera división lo mismo que segunda a lo que había y hay que trabajar en el club que tenía luego yo me he marchado y hay otro entrenador y bueno y tenía otros jugadores así que al cabo nosotros tenemos que adaptarnos y el club ya está por encima de todo esto y en el club deportivo hay jugadores como él como Santi Jarac y yo creo que pueden aportar muchas cosas todos sabemos y si me permites Salva todos sabemos que hay más de extradeportivo que de deportivo en el asunto en la dizorrilla y yo creo que la afición tiene parte de razón porque hubo una confrontación muy dura muy severa entre la dizorrilla y el presidente del Cartagena Paco Belmonte a partir de ahí ya la cuestión idílica se fue porque había una gran vibración entre ellos incluso con Manolo Sánchez Breis y a partir de ahí el jugador fue ninguneado esto ya lo conocemos es decir no se ha valorado al jugador como tal sino a la persona y creo que eso es un craso error ahí se ha equivocado el FC Cartagena porque el adizorrilla es un jugador muy válido para la liga del fútbol profesional de hecho ha tenido ofertas hasta hace bien poco para jugar en la categoría de plata del fútbol español incluso para el fútbol internacional o sea que es un error por eso yo comentaba antes de comenzar la tertulia salva que los errores que se están cometiendo en la planificación no se deben no deben tener continuidad hay que hilar muy fino en la planificación deportiva y tú no te puedes estar equivocando ni puedes tener dudas como dice Juan Santi Jara también es un jugador valiosísimo en el medio campo es un hombre que tiene una mentalidad ganadora y es un cerebro en el medio campo bueno y por Quinaraujo que se tiraban de los pelos también son tres casos los que más sonados están en esta pretemporada Cascales ya lo sabemos todos tanto Eladi Quinaraujo como Santi Jara que eran indiscutibles no más en lo que es la plantilla y además los tres de peso en cuanto a galones y de una temporada a otra se le ha dado la vuelta totalmente a la situación y bueno aquí ya nadie sabe casi qué pasa ni por qué pasa ni nada lo más es que bueno pues si no le gusta no le convence al entrenador o cree que en el mercado puede encontrar algo mejor que ellos pues ahí está la decisión del míster como bien ha dicho antes Juan Moreno a veces te tienes que digamos adaptar a las peticiones del club pero bueno si en ese caso le da cierta libertad el Cartagena-Borja pues quién sabe Frank yo he escuchado y leído que a ti te gustaría que se quedara Eladi o por lo menos tú te quedarías con Eladi lo dije el otro día en la regional y parecía que lo decía a título personal lógicamente cuando hables a título personal pero es que lleva 10 minutos hablando de Pina Tararena y es un título de Pina Tararena una pregunta sobre expresamente y explícitamente sobre si yo me quedaré con Eladi mi respuesta es sí a nivel deportivo mi respuesta es sí pero que también en estas conversaciones yo lo he hablado con el propio míster o con el propio club dando mi opinión si ha salido el tema pero ni decido yo ni tiene ningún peso y si el club toma esa decisión lo mejor es por el bien de todas las partes que se solucione lo antes posible ni más ni menos que el jugador se sienta valorado en este caso a nivel económico que el equipo el club que quede lo mejor posible con ese futbolista que la situación vuelva a la normalidad y que los dos las dos partes tengan un futuro cada uno por separado y al final tiene que separarse mi opinión personal sí también quizás yo muchas veces vengo condicionado por la relación personal o el contacto que tengo con con los jugadores entonces a lo mejor como dice alguien dentro del club que soy muy romántico y a lo mejor si de mí dependiera pues igual renovaba siempre la plantilla pero no tampoco hice yo los contratos en los que todos los jugadores renovaban automáticamente en caso de ascenso entonces yo solo digo desde mi punto de vista como aficionado que ojalá la situación se reconduzca para que las dos partes terminen bien porque en el fútbol las situaciones dan muchas vueltas y creo que el Cartagena no tiene necesidad de quedar mal con nadie ni un jugador tampoco porque también el futbolista sabemos que es el primero que sabe cómo funciona este negocio y el mismo futbolista que hace dos años tres o un mes se quiere ir sabe que en un momento dado el club también puede querer que se vaya que lo solucione lo antes posible no en el caso de nadie en el caso de cualquier futbolista por y para la imagen del fútbol club Cartagena que ahora ya trascienden mucho más allá de lo que es la región de Murcia sino que lo que pase en el Cartagena mañana lo vamos a encontrar que sale en el Marca en el AAS o a nivel nacional o en un reportaje que hagan en el canal de la Liga tal cual antes lo hablábamos Cascales y yo de que un poco la planificación ¿verdad Cascales? háblame un poco de eso de esa planificación hombre lo que pasa es que todo ha sido digamos un poco de frenada como resulta que la temporada no es la normal es una temporada condicionada por lo que estamos viviendo no solamente el fútbol club Cartagena sino todos los equipos han tenido ese serio hándicap en las pretemporadas y la planificación el problema es que yo creo desde mi punto de vista que se espera demasiado en el Cartagena para rubricar los fichajes y fíjate en qué fechas estamos a pocos días para comenzar la liga y solamente hay un 50% de la plantilla que más o menos es la que va a estar ahí muchos jugadores no han salido y como muy bien decía Fran no se puede tener a jugadores descontentos hay que finiquitarlos rápidamente si no te interesan no pueden estar ahí entonces yo creo que hay que rectificar los errores cometidos planificar mejor y ahora han fichado a este jugador Alberto de la Bella lateral izquierdo catalán de la Unión Deportiva Las Palmas un veterano de 34 años ahora no tienen más remedio que esperar los descartes porque no va a haber otra cosa ya no puedes elegir ya es lo que otros no quieran ese es el problema del fútbol que si no estás ojo a visor si no tienes las cosas muy claras se te adelantan yo no soy técnico ni soy entrenador pero hombre como informador me doy cuenta de esas circunstancias que tienes que estar muy atento al mercado porque si no estás atento al mercado inmediatamente el jugador que tú quieres ya no está y aparte es que hay deberes que hay que hacer y asignaturas pendientes de jugadores que tienen que salir o sea hay hay un una acumulación bastante importante del partagena hay trabajo por hacer en los despachos claro eso es obvio como bien ha dicho Fran que se resuelva lo antes posible que se resuelva con la mayor con los mayores beneficiarios posibles que nadie salga perjudicado y todo salga bien y ya está nos pasamos de tiempo señores así es que un último apunte que haga cada uno sobre esta previa del partido de ante ante el Oviedo en el Carlos Tartiere que bueno lo hemos dicho básicamente todo pero bueno una última notación Juan por ejemplo bueno pues nada pues que tener mucha tranquilidad desde aquí paciencia confiar en el cuerpo técnico en los jugadores que la afición debe estar muy ilusionada y bueno y esperamos que Cartagena pues que se refuerce lo antes posible si es que realmente tienen que venir estos jugadores para intentar ser competitivos y bueno y que se arregle la situación del Adi con el fin de poder no generar un problema en el vestuario que haya más estabilidad y bueno y al fin y al cabo que se consigan los objetivos ¿no? de aquí tranquilidad y que como se dice Simeone partido a partido y seguro que conseguimos el objetivo Fernando nada que la gente disfrute sobre todo que aproveche que viva el momento sobre todo en estos tiempos tan difíciles tenemos la oportunidad como hablamos en la previa ¿no? de poder olvidarnos un poco del mundo real durante dos horas que tenemos al Cartagena en segunda división que las nuevas generaciones que se van incorporando al fútbol y que pueden disfrutar de este Cartagena ya eligen al Cartagena como primer equipo y no como un segundo o tercer equipo porque ya vemos a nuestro equipo y a nuestro club por la tele sobre todo que viva en este momento para que cuando todos se solucionen si Dios quiere en pocos meses que podamos volver al estadio que podamos hacer previas el Alameda que podamos quedar con nuestros amigos y familiares para ver el fútbol y al final de lo que se trata esto es una distracción para nosotros un trabajo para muchos pero sobre todo lo que quiero transmitir a la gente es que intente disfrutar desde el domingo que el balón ya ruede en el Tartiere porque sabemos lo que tenemos ahora y ha sido mucho el tiempo que hemos tenido que esperar para lograrlo Vaya que sí será súper bonito súper bonito volver a ver otra vez al Fútbol Club Cartagena en esta división de plata y para los que lo sentimos y nos gusta pues eso una cosa que hay que disfrutarla y que nos damos cuenta que bueno que mira tú 10 años con las ganas que nos quedamos y en su momento a lo mejor no se disfrutó o tanto como debería Cascales yo termino como comencé es el primer equipo de la región de Murcia en fútbol el Fútbol Club Cartagena todos los ciudadanos de la región de Murcia tienen que estar con el Cartagena a muerte es nuestro máximo representante y tiene que permanecer en la liga del fútbol profesional ¿cómo se consiguen y cuándo se consiguen los puntos? ahora cuando comienza la temporada porque ningún equipo está rodado ninguno está preparado para afrontar los comienzos de liga que mejor que puntuar en el Carlos Tartiere sabemos que plantilla tiene el Real Oviedo muy competitiva jugadores muy expertos en todas sus líneas pero el Cartagena también tiene cosas que decir ¿no? disfrutemos como dice Fran y Juan Moreno de esta rúbrica del FC Cartagena que por segunda vez regresa para quedarse espero que sí para quedarse en la liga del fútbol profesional ojalá podamos decir eso lo has dicho tú a principio de temporada podamos decirlo a final de temporada también que el Cartagena se ha consolidado en segunda división y que ha hecho una temporada si no extraordinaria como Fran ha dicho para mantenerse y seguir avanzando poco a poco como bien dijo Brey pasitos cortos pero firmes que no sean al limbo así es que nada desde aquí la imagen y la imagen de la ciudad de Cartagena no nos olvidemos la va a ver todo el mundo que eso es lo más importante eso es esa es la joya de la corona hay que aprovechar todo eso tanto aficionados como empresarios todos todos tenemos que estar remando hacia el mismo lugar hacia la situación la mejor situación para el FC Cartagena por supuesto mucha visibilidad la que va a coger la ciudad portuaria de Cartagena y la región de Murcia por contra así que todos salimos beneficiados despedir de aquí a todos vosotros un saludo de mi parte salvacatiñeras y un placer teneros a vosotros tres como tertulianos en el día de hoy Fran, Juan y José muchísimas gracias a todos gracias a ti y a Sport Cartagena hasta pronto hasta pronto nos vemos en la siguiente tertulia y ya con el resultado del primer partido del Cartagena en esta división de plata esperemos que todo vaya bien y acabo el signo Fran porque ha puesto el signo de victoria así es que con eso nos vamos a quejar con eso nos despedimos así que hasta la próxima hasta la próxima chau chau